Bienvenidos a EA Moda TV, un programa que conjuga diseño, moda y arte. El primer concurso donde participan productores de moda. 500 producciones fotográficas presentadas individualmente. 10 grupos realizando producciones fotográficas en vivo. El primer premio, publicar sus fotos en Remix, una de las revistas más importantes del mundo de la producción de moda. Bienvenidos a Creando Imagen de Moda 5, el primer concurso realizado exclusivamente por productores de moda. Como primer paso, y bajo el lema, la foto que me identifica como productor, los productores de moda de EA Moda deben buscar un diseño de indumentaria que los inspire para su producción fotográfica personal. No sé cuál elegir. Este me encanta, no, no. No, algo que me identifique necesito. Este, 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 blanco, me encanta, todo blanco. ¿Qué es? ¿Qué es? Con un palazo. Este, listo. Este es mío. Me encantó. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué lindo esto! No, pero no, 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 no. El color no. No. ¡Mira el corte de esto! ¡Súper interesante! No, ah. Sí. Sí, sí. No. ¿Qué complicado está esto me parece, eh? Sí, es esto Sí, es esto Espectacular Listo, esto es lo que me identifica a mí Perfecto, sí, genial Sí, un vestido Me encanta la capa, a ver Sí Sí, el detalle de la capa Es espectacular Sí, esto es lo que a mí me identifica Definitivamente, sí Chicos, tengo vestido Los prototipos creados por los diseñadores de indumentaria y textil de EA Moda con tecnología Brother Son una fuente de inspiración para los productores Los productores buscan en los percheros el indumento que los identifique para su futura producción de fotos Los productores opinan y se dan consejos entre ellos Con el objetivo de llegar al día del shooting fotográfico con la mejor inspiración posible Sí, yo creo que ¿Qué te identifica? Va con una morocha Bien negra Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Muy bueno Estoy buscando todavía Este no me identifica Este tampoco Tengo que buscar uno que sea como yo, digamos Estaba buscando algo más plateado por ahí Con cosas blancas O más que nada, como una chaqueta, digamos Algo de cuero Sí Me parece que va esto Uh, cool Va, ¿no? ¿Es esto? ¿Una chaqueta arriba? Sí, sí Tiene plateado, tachas Va, ¿no? Va, me gusta Listo Me quedo con este entonces Creo que lo encontré Sí Este me gusta La textura La textura y todo está genial Es como la calle, es como noche, es como urrubano Es todo Esto es algo mío, algo como... que me saque, que... Olvídate, mirá Olvídate, mirá Me encantó Este es yo Olvídate Mirá que si te diste Es genial Es mío Me lo llevo A ver algo que me identifique Este, este es el que me identificaba Sí, es este Me lo llevo Algunos productores se encuentran rápidamente el diseño Y otros aún no se sienten identificados Los productores piden consejo al cuerpo docente de EA Moda Es este Creo que lo encontré Tiene tachas Tiene cadenita Las tiras Me encantan como está trabajado Los colores Sí, creo que lo encontré Este es mi vestido Mi nombre es José Soy de Barcelona Soy fotógrafo de moda Cierro telón digital Y mi especialidad es fotomontaje Soy Laura Mendoza Estoy representando al Centro Cultural Borges Y estamos trabajando en la curaduría para la exposición Y eligiendo, bueno, las imágenes Para la categoría Que foto me identifica como productor de moda Hola, soy Nati Subeldía Productora de moda de varios medios Bueno, estoy acá seleccionando fotos Para el concurso Creando Imagen de Moda Soy Alejandro Bondone Soy diseñador de imagen y sonido Indumentaria y empresario Y en esta oportunidad Estamos haciendo la selección Para la curaduría de Creando Imagen de Moda Las fotos individuales de los productores Se exponen dentro de EA Moda El jurado curador analiza y debate las fotos Que van a participar del concurso Hay mucho color Acá y acá Y el blanco Cuando yo mira para arriba Te quito un poco De lo mejor El empalago De todo el color que tiene Saturado Que está bien Decís vos A mí me da aire Me da, o sea Me deja respirar Yo la veo bien la iluminación Sí, está bien Está bien plana La veo bastante bien Para mí la modelo falla Acá Sí Sí Porque digo La locación está buena No, ella está con poses muy obvias Y de donde Posando a propósito Me gusta la idea De que es como una Barbie Novia Que está mirando al duro marido Dígame Digo, está contando la historia Hay partes que están muy saturadas Tipo los bordes estos El rojo se confunde Yo yo de cuando estaba viendo las producciones Comentaba Una cosa es ver cómo queda Poder ser una pantalla En la computadora Y otra es ver cómo queda En una impresión Depende del papel La calidad de impresión Si es mate Si es brilloso El jurado es muy estricto Con respecto a todos los detalles técnicos De cada una de las fotos Ya que las que queden seleccionadas Serán expuestas En el Centro Cultural Borges Es una foto de vos No es una producción de moda Horizontal pierde, mirá La cara un montón con las estrellas El tatuaje Y mirá la cara y yo Le haría Photoshop a esta situación A mí lo que me gusta de eso es el claro oscuro Tiene mucho contraste No sé si es una foto que funcionaría más en blanco y negro Dentro de cada grupo de fotos Siempre hay una que resalta Y el ojo del jurado no falla Al elegir dicha fotografía A mí personalmente el plano que me gusta es el uno A mí también Yo coincido Coincido Acá va todo 10 Porque me gusta la modelo Me gusta la ropa Me gusta como la maquilló Tiene fuerza la foto La luz está bien A mí me gusta el re-remix La pose Las trenzas Yo le juego a mi opinión de productora de moda La 3 Se imprime ya Sale en cualquier revista de moda Está perfecta A mí me gusta mucho Como se ve la textura de la ropa acá Y el enfoque Hicieron hacer eso de futurista con fábrica vieja ¿No? Parece Eso es lo que se entiende Las fotos reflejan la identidad de cada productor El jurado curador se ve sorprendido por el nivel de las mismas Terminamos el trabajo de curaduría La verdad que fue una experiencia interesante Vimos fotos que estaban buenísimas Otras que nos hicieron discutir Decididamente hay talento Increíble también Una de las cosas que trabaja desde la escuela La identidad Los chicos puedan descubrir su identidad Y se dio creo desde la iluminación Desde la puesta en escena Varias características que uno tiene que ir reconociendo Y fue excelente Cuando se observaban como por ejemplo Temática Frida Kahlo Que hubo 3 ejemplos Como pudieron realizarlo con una identidad propia Distinta Sí, contemporánea Los 3 son estilos distintos Bajo un mismo concepto Y eso me parece sumamente acorde Para un productor Que pueda lograr eso La verdad que vimos unos trabajos muy interesantes Vimos producciones de muchos estilos Con muchos retoques Con muchas fotos diferentes La verdad que fue muy interesante la experiencia Fue fácil encontrar una O sea, siempre en la cantidad de fotos Siempre una Y ahí vamos todos Sí, en líneas generales nos gustó Todo lo que vimos Y bien fuimos críticos en algunos aspectos Quiero subrayar Es que nos haya sorprendido También es muy bueno ¿Cómo vamos a hacer el planteo? Porque tenemos que tener en cuenta La lectura de los créditos de las imágenes En la muestra, ¿no? Porque al ser un metro por un metro Sí, ten en cuenta que esta impresión Está a tamaño chico Y cuando lo llevemos al tamaño real Esta proporción va a cambiar bastante Pero lo que más me preocupa Es el tema de la calidad de las fotos Que realmente estas imágenes Estén a una buena calidad Al momento de llevarlas del tamaño real Sí, vamos a tener que ver una por una Y después el espacio que vamos a poner Entre producción y producción Para que se pueda apreciar Y el jurado pueda ver bien cada una Sin que una intervenga En el análisis de la otra Sí, tener en cuenta la disposición de la sala Y el tamaño de la sala Para que queden, digamos Bien colocadas todas las láminas Sí, yo creo que a un metro sesenta Setenta plantear Cada producción Podrían dar Por las calidades Yo lo estoy viendo bien ¿Vos cómo lo ves? Habría que probar Si no De aquellas láminas que tengamos más dudas Por ahí hacer alguna impresión de prueba Sí A tamaño real Porque por ahí puede resultar Que después nos llevamos una sorpresa De última En las que tengamos más problemas Contactar al productor Exacto Y ver si tienen otra opción En mejor resolución Tal cual Bajo el lema de realizar el mismo día del concurso Producciones fotográficas en vivo Se comienzan a armar los grupos de productores Que llevarán a cabo semejante emprendimiento Bueno chicas Me encantó este diseño La verdad podemos lograr muchas cosas con esta Quería saber ustedes qué opinan Habla por sí solo De verdad El color Se presta para muchas cosas La textura De la parte de adelante Me parece que va Muy bien con los dos Sí, sí Claro Lo podemos usar en la producción Intercalando En una enredadera Va a estar complicado Pero va a ser un desafío súper copado Sí, va a estar bueno Y en moto sale bien Los grupos de productores Que van a realizar las fotos en vivo Ya están formados Surgen las dudas e inconvenientes Pero un solo desafío Producir la imagen Me parece que la elección es genial O sea, es súper arquitectónico Me parece que el arte Y la arquitectura acá Se unen de una manera maravillosa Me encantan las líneas rectas Que tienen los hombros O sea, lo que tiene de pico Hacia la cintura Me parece espectacular La textura de la falda Es increíble Lo que podemos hacer En acercamiento En planos En primeros planos Se nos pueden ocurrir muchas cosas Como misterioso Vamos a hacer varias ondas Y hoy vamos eligiendo Qué es lo que más pega Puedo jugar mucho con el maquillaje Claro Los zapatos Las piernas Tienen piernas muy largas Habla solo Geometría pura ¿Les parece este vestido? Creo que va a quedar bien en fotos Y más si tenemos que hacer la producción en vivo Es como bastante versátil Me parece Me gustan los cortos que tiene El color en fotografía Es registrar Genial A mí la verdad que me interesaba mucho más el otro El blanco El blanco Pero creo que hay que aceptar el desafío Poder trabajar en equipo Que es la idea Podemos, sí Podemos jugar un poco con los colores Con las formas que tiene Con las texturas Viste que se maneja bastantes texturas Sí El trabajo en grupo no es para nada fácil Cada productor debe tomar un rol Y cumplirlo a la perfección Bueno, entonces elegimos este vestido Yo creo que nos representa el color dorado a todas No me termina de cerrar O sea, si le ponemos este vestido Después con el resto Va a ser como demasiado No es sobrecargado A mí me parece que cualquier cosa Que le pongamos Ya va a quedar demasiado Accesorios no igual O sea, elementos como para llevarlo Claro, digamos que el protagonista Va a ser el vestido Y podemos incluir a la modelo Si no O sea, que no sea una modelo clásica Sí, me da como algo Ven revesado Tipo una canasta Parece ¿Es una modelo morena? No Arde Con una canasta en la cabeza Y frutazo Está bueno porque como que Ella se va a resaltar mucho Y no va a quedar solamente en el vestido No hace falta tanta escenografía Ni tanta locación Ya con la expresión de los brazos O la cara Vamos a como hacer todo Ellos saben que el primer premio Es muy importante Además de que van a ser evaluados Por un gran jurado Compuestos, entre otros Por la prestigiosa fotógrafa Andy Czerniaski Chicas, ¿vieron qué buena la noticia De que vamos a salir por la revista Remix? Porque es obvio que vamos a ganar Quiero salir publicada ahí, por favor No sé si tratar de buscar algo Que a la revista le interese Como para decir Mirá, me pego a tu estética Así Quién sabe Consigo algo en el futuro con ellos O Mostrar lo mío Y quedarme con lo que tengo Yo creo que tenés que tratar De mostrar lo tuyo El futuro te van a dar O vas a tener un trabajo Que por ahí No es la estética que vos usás Pero hay que saber adaptarse Y eso está bueno O también buscar en nuestras producciones Detalles que por ahí no pensábamos Y empezar a involucrarlos Por esta revista Y ver cómo queda Con lo que pensamos Y con lo que se nos ocurre después Está como bueno también ese juego Que cada una tiene que hacer Lo que a una la represente Digamos Porque si no Si hacemos todas Para la estética de la revista Va a ser más o menos Todas lo mismo Y va a ser bastante chato Y además también poder mostrarle A la gente Diferentes cosas Porque nosotros vemos Porque consumimos El tema de moda Consumimos revistas Consumimos vlogs Pero por ahí la gente Que no está tan involucrada Como familiares O lo que sea Está bueno que le podamos Mostrar versatilidad Siento que Como es una buena oportunidad también Me cuentan Que fue lo que hablaron El otro día Que dijimos De algo romántico Con globos De algo muy París Todas apuntamos a lo mismo A lo romántico A lo glamoroso A lo delicado Ella también tiene Una idea copada Que fue apuntar A lo que quería demostrar Realmente el diseñador Con el vestido El romántico Lo glamoroso Con mucha luz Mucha luz Mucho blanco Mucho color también El peinado Era como muy levantado Sí Para que se vea bien el rostro Aparte Representarlo como La torre Exacto Muy estilizado De hecho La realidad es Contrataron para vender al vestido Entonces nosotros tenemos que buscar Vendernos Entonces se asista Perfecto El make up Con las pestañas justizas Bien negro Y la boca así muy nude Más allá de todo Si bien es nuestra producción Y estamos nosotros Laburando para el concurso Y queremos mostrarnos Como productoras Tenemos que mostrar Ese Relación Con el Con el diseñador ¿Entendés? Porque es eso El styling La selección del modelo El make up Como también así El peinado Se realizará de acuerdo A lo planeado En la preproducción Nosotros Fui con Vicky Estuvimos viendo De armar una estructura Que tenga que ver Con la textura De vestido Tendríamos que también Buscar una modelo Que sea por ahí De color De ojos claros O de pelo También para que Para que se tiña bien El hecho de que sea Todo como algo neutro Y los detalles En color Que resalte Tenemos una muy buena Estructura en el vestido Como para también Agregarle tanto de fondo Por ahí Un marco de madera Con una tela atrás Que se pueda mover O que sea engomada Si logramos hacer Con la que queremos Por ahí el zapato No va a ser lo fundamental Que se vea Bueno Pero ¿Les parece que va a dar Con lo que están buscando? Porque pensemos en eso También Para mí Para mí Por ejemplo El estilo Que queremos nosotros Es muy remix Para mí va muy bien No es muy cargado Estamos de acuerdo Nos gusta Para mí que va con el estilo A mí me va muy bien La remix Genial Listo Nos quedamos con el sentencia Genial De esta manera Nos despedimos Hasta otra edición De Creando Imagen de Moda El primer concurso De productores de moda El primer concurso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!